Estoy a punto de hacer una locura. Pero antes, contexto. Escogeré a alguien random de los comentarios para que se venga de viaje conmigo. Hermano, ¿pa' qué yo dije eso? ¿En qué momento a mí se me ocurrió decir esa locura? ¿En qué momento a mí se me ocurrió decir esa pendejada? Básicamente, yo subí un TikTok en el que he empezado con esta frasecita. Escogeré a alguien random de los comentarios para que se venga de viaje conmigo. Todo pago. Yo invito. Bueno, pues nada más y nada menos que 25.000 personas escribieron un comentario. Yo no me imaginaba que tantas personas querían viajar conmigo. Si la verdad, mis viajecitos son normalitos. Entré al tacón del GTA en IRL y me infiltré en una despedida de soltera. Regalé 50 chupitos en una fiesta. Me infiltré en la boda de una pareja desconocida. Y yo no podré tener novia, hermano. Pero palabras sí tengo. Así que sí, nos vamos a Bruselas. ¿Que por qué escogí Bruselas? Básicamente, porque sí. El viaje lo tengo mañana. Es decir, mañana comenzamos. Todo con respecto al viaje está listo. Hotel. Boletos. Para mí y para el invitado. O invitado. Todo listo. Excepto la maleta. Se supone que todo esto, o sea, todo esto más no sé qué par de zapatillas llevaré, la verdad. Pero todo esto más dos zapatillas tienen que entrar aquí. En esta miserable bolsa. ¿Cómo haré? No sé. Pero tranquilo que yo resuelvo, papá. Para el que no he confiado, pues. Yo tampoco he confiado, pero hermano, rescata. Pimba. Ay, papá. Todo. Espero que pase relajado en el control y no me digan No, ¿qué tal? Que está muy grande. Primera vez que me lo van a decir. Pero que me dejen pasar esa verga al avión y que no me cobren. Porque nada más facturé una bolsa pequeña. Así decía Ryanair. Y esto es una bolsa pequeña. Claro que sí, hombre. Pesa como el culo. Nada más deje por fuera esto que es lo que me voy a poner. Mañana siempre me pongo la misma pendeja ropa. Sí. ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Algún problema, hermano? No tengo más ropa, pues. Y ya está. Nochecita tranquila. Mi última noche de la semana en España. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Son las 7 y 33. ¿Cómo que 33? ¿Cómo 33? Son las 7 y 33 de la mañana. Me levanté súper hiper mega tarde. Voy a agarrar mis cositas y ya me tengo que ir. Tengo que agarrar una guagua para el intercambiador. Creo que me llevará a mi madre y le pedir el favor. Y de ahí una guagua para el sur. Para el que no entienda qué es guagua es simplemente el transporte público. Se le dice guagua aquí en Canarias. Pero tengo que pegarme una hora para el sur ya que del aeropuerto que salgo es el del sur. Ojalá fuera el del norte que me quede aquí al lado. Pero no. Lastimosamente no. Claramente en mi vida hay cosas que pueden faltar. Pero el café jamás. Este seguramente sea primero. Pero el café no. Así que me tomo este cafecito. Ya hablé con mi madre. Me va a llevar al intercambiador. Y nada. Voy un poco tarde así que me lo tomo rápido. Ah puta que rico. Bueno. Como decía. Salí tarde de casa. En cinco minutos sale la primera guagua. para el aeropuerto del sur. Seguramente tendré que coger la otra que es dentro de media hora. Me arriesgaré un poquitico a llegar tarde al aeropuerto. Soy experto llegando tarde a los aeropuertos y correr por los aeropuertos. He pedido a mi madre aquí que me lleve. Así que mi madre me está llevando. Salí tarde. O sea, me levanté tarde salí tarde y todo mal. A ver si llegamos a tiempo. Seguramente sí. Como era de esperarse se me ha hecho tarde. En cinco minutos ¿qué digo en cinco? En tres sale la guagua para el aeropuerto del sur. Estoy como a cinco minutos del intercambiador. Quizás llego quizás no si se retrasa la guagua me repara el eléctrico santo men ojalá que se retrase porque si no cojo esa tengo que esperar 30 minutos más y quizás llego tarde al aeropuerto. Soy experto llegando tarde a los aeropuertos corriendo a los aeropuertos gracias a mi madre que me ha traído aquí al intercambiador porque si no hubiera sido por ella no llego. Le pedí el favor la levanté 7 de la mañana hermano pasa rápido por favor amigo pasa rápido amigo pasa rápido loco bueno por culpa de ese cabeza metra no voy a llegar a tiempo. Un minuto intercambiador no sé si llego a tiempo para verlo. ¿Te imaginas que sea esta la que vaya saliendo? No. No puede ser. No puede ser. Eso no es aeropuerto. A ver. No, no es. Vale. He bajado. Déjame ahí a la esquina déjame ahí a la esquina aquí 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 entonces no te repito. ¿Aquí? No mami si me dejas abajo pierdo mucho tiempo porque tengo que subir. ¿En qué esquina entonces? ¿Aquí? Cuño. ¿Y las maletas? Te amo mami te amo. A ver estoy apurado siempre. Te amo mami te bendición. Chao. No llego ni a tiempo ni de coña brother. Ay, lo que pasa. Epa. No llego a tiempo. Pista. Logré llegar a tiempo a la guagua. Hermano fui el último en montarme. Soy Echuen HD. He llegado al aeropuerto a tiempo el único problema que tengo es estos abrigos. Aquí no me hacen falta. Aquí hace calor. No sé cuántos grados estoy pero hace calor. En Bruselas sí lo voy a necesitar pero aquí hace calor. Voy a buscar seguridad que no sé dónde está. Este aeropuerto es largo. No es grande. Es largo. Eso sonaba muy mal. Pero eso. Busco seguridad paso seguridad y buscaré mi puerto. Y nada toca viajesito para Bruselas. Hermano acabo de salir de control de seguridad y me han hecho sacar todo. Absolutamente todo. Algo que odio de viajar con Jordans no sé si se vio es que me las tengo que quitar y lo que cuesta poner no tiene sentido pero bueno he tenido que sacar todo perdí ahí como 20 minutos porque tenía una organización de cables perfecta para que me entrara todo perfecto en el bolso y me han dicho tienes que sacarlo todo ponerlo en la bandeja. Nunca me habían hecho sacar todo siempre lo veían por el revit y decían bueno pasa esta vez no fue el caso esta vez me hicieron sacar todo. Me toca buscar mi puerta que aún no sé cuál es pero estoy a tiempo así que voy relajado. Me da timbo para un cafecito. Un día más en la oficina me acaban de retrasar el vuelo dos horitas en vez de salir de las diez y media salen las dos y media ya estoy acostumbrado me pasa siempre literalmente una maldición que tengo pero bueno nos vemos en un par de horitos. Me voy a tomar un café voy a comer algo no he comido nada broder estoy de mal humor este viaje 12 euros esto hermano mira la mierda jamón que tiene 12 euros el agua no sé si trae wifi o algo jamón y queso el queso quizás no ha conseguido en Starbucks pero he conseguido donde sentarme conseguí café soy feliz recordar una cosa muy importante y esto se lo voy a decir a ustedes como consejo no le echen mucho azúcar al café o a las cosas en sí no le echen azúcar es malo para la salud si le echen un poquitico sirve vale y nada perro gracias por acompañarme al dijecito dale ahí un likecito y un tweet no yo por si acaso por si te apetece 12 euros y el hígado me cayó mal esto madre me cago se llegó el momento papá tengo que embarcar esto me está haciendo muy pesado el llevar los abrigos aquí me está haciendo muy pesado sé que lo voy a necesitar en Bruselas porque supuestamente está nevando pero me está haciendo muy pesado hermano la mochila hermano me pesa más que la vida y nada embarcaremos y yo nada más espero tener buen vuelo espero dormir todo el viaje no 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 pido más acabo de embarcar y solo diré tres cosas un niño detrás hermano pesado tocándome quitos tengo calor tres estoy incómodo o sea literalmente este es mi espacio pero bueno eso dormido no se siente compadre voy a agarrar y voy a dormir las cuatro horas buenas noches acá aterrizar y nada más quiero que vean esta belleza Es primera vez que estoy en un sitio que está nevando en el momento. Es, no sé, un asunto. Bueno, yo salí del aeropuerto, tuve que comprar unos tickets para el autobús que me lleva desde aquí del aeropuerto sur, creo que es el Charleroi, hasta Bruselas. Son como 20 euritos y 20 minutos. ¿Será un euro por minuto? No lo sé, pero eso. He llegado a mi destino. Oficialmente estoy en Bruselas, el asiento del bus una puta mierda. Hermano, aquí asiento pa' incómodo, loco, te lo juro. Solamente me toca coger un tren o un metro, no sé, creo que son dos, para llegar a la Airbnb. Ya nos veremos en el metro y veremos qué tal es esa vaina. Espero que seas cómodo, chavo. Hermano, ando perdido, loco. Te lo juro, estoy aquí en la estación, esta es la central, pero estoy perdido. Pregunté, compré tickets, 5 euros. Y no sirve para lo que yo quería. O sea, todo mal. Ando buscando el S10. Y claro, aquí solamente hablan francés, alemán. Y el inglés hay más o menos. Y yo inglés tampoco, es que sé mucho. Ahora voy a buscar el S10. Yo qué sé, bro, ya me voy a perder. Ya me perdí, quizá lo que vos quieras. He llegado. Ya llegué al Airbnb, tuve que coger el metro, que me costó. Bro, algo que no me gustó del metro. Es como que muy antiguo, literalmente parecía de los años 1600. Tuve que caminar 13 minutitos, llegué al Airbnb, hace mucho frío, pero me encanta. Yo soy Team Frío, si ustedes son del Team Calorba no se joden. Ya al Airbnb se los muestro mañana, voy a dormir y bueno. Es que es temprano en verdad, pero estoy cansado, son apenas las 7. Me voy a pedir comida y me voy a costar dormir. Mañana toca el Día Godínez, mañana les presento a la invitada. Y sí, ya acabo de apoyar que es chica. Y bueno, ya mañana toca conocer Bruselas. Ahorita no me apetece salir. Me apetece una cerveza, pero hace frío para el hijo de puta, que no me apetece salir. Así que eso, me pido comida, les muestro que como y a mí mismo. Llego la comida. Ay, creen que ese huevo ha subido. Tuve que yo venir, bajar y agarrar la comida. Dime tú a mí mejor plan que esto. Papá, ahí el refresquito, las hamburguesitas. Sí, soy un gordo, me ha pedido, ¿y qué? Papita, LOL. Videito de Mad Lions de los Voice Combs. Nada, perro, solamente quiero dormir, no pido más. Videito, vlog 1 en Bruselas. Y si te gustó, dale al botoncito, perro. Ni siquiera te voy a decir que te suscribas. Tú dale al botón de like, hermano, que eso es lo que me da de comer. A mí las suscripciones no. Eso, papá. Y si te salió un anuncio, cómetelo, dale click. Papi. Yo estoy tu desoprimo, ¿qué conto, Luisa? Buenas noches. No, a ver si nada, loco. Fin del video. Dale like, suscríbete y nada, te quiero. Nos vemos mañana, día 2, Bruselas. Gracias.